¿Quién diría que en tres meses de formación estos chicos consiguieran estos platos? Son 13 reclusos de la cárcel de Ocaña que han desarrollado el curso de hostelería organizado por la Caixa, concretamente por la Fundación Atenea, un proyecto que ha contado con una inversión de 40.000 euros y que el año pasado permitió que de los 15 alumnos que realizarán el mismo curso, 11 se incorporaran en el mercado laboral. Un proyecto que lleva desarrollándose en la cárcel tres años consecutivos. Está consistiendo en una presentación del programa Incorpora y Reincorpora de Obras Hacias en la Caixa y luego, mientras, tres internos cuentan su experiencia de lo que ha sido este itinerario y otros diez están preparando junto con el profesor de la Escuela de Hostelería un ágape para todos con lo que han aprendido durante estos tres meses. Y luego, durante los seis meses que dura el itinerario, cuentan a través de Fundación Atenea con un técnico rosa para su itinerario personalizado de búsqueda de empleo. Para ellos, una experiencia enriquecedora y en la que han aprendido del mundo de los fogones. Estoy terminando el curso de hostelería y turismo, me ha parecido fenomenal. Hombre, básicamente, pues lo que es cortes de carnes, cortes de limpieza de aves, lo que es hacer una tortilla, preparar platos primarios, ¿no? Como hacer unas judías, porque esto para el trabajo posteriormente, pues me irá a venir muy bien porque aumentará mi currículum y todo, para la historia laboral va a ser magnífico. Y es que una imagen vale más que mil palabras. Y aquí encontramos Delicatesen capaces de seducir a los paladares más exquisitos. Suerte a todos los alumnos en la búsqueda de empleo. Get over you doctor, do anything that you wanna do.